Bueno, ahora nos visita Dani Arcucci, conocido ya a corredor largo que vamos a correr los 21. Vamos a correr los 21, van a hacer un entrenamiento, tengo que aprender las lecciones, tengo que pasearlos, voy a intentarlo porque creo que forma parte del aprendizaje, de tomarse en serio esta actividad que es hermosa y no dejarse llevar justamente por el exceso de entusiasmo. Sí, así que los vas a tratar de hacer tranquilos, relajarlo, disfrutarlo. Primero, antes que nada, feliz cumpleaños. Muchas gracias, hemos llegado a los 50. Y seguimos corriendo. Llegamos a los 50 antes que a los 42. Muy bien, muy bien. Falta poco para los 42. Y después te van a decir que te quitás años. Exactamente, exactamente. Pero bueno, ¿cómo viene el entrenamiento? ¿Se estás recuperando en vistas de correr esta y correr los 42 este año o no? Sí, sí, sí. ¿Vas por los 42 de Buenos Aires? No, los de Berlín. Ah, bueno, van a ser 42 internacionales. Internacionales, sí. No, viene así porque, bueno, lamentablemente me lesioné por esto que te digo, por el exceso de entusiasmo, pero ya está. Esta carrera va a formar parte de la recuperación, de correrlos muy, muy tranquilitos. Y sí, el 29 de septiembre en Berlín, a debutar. Primera vez, primera vez. No falta nada. Nada, nada, ya estamos, ya estamos. Es el último fondo este. Más o menos. Este, pero, pero sí, no, la idea es llegar, no, no, nada de, ni de marcas, ni de nada. Transitarlos. No estoy para eso, transitarlos y vivirlos, disfrutarlos. La verdad que el objetivo es ese. Qué bueno, qué linda, qué linda distancia para debutar y qué lugar para hacerlo, ¿no? Mira, te confieso y agradezco mucho y me siento realmente un privilegiado en ese aspecto porque hace un año, cuando cumplí 49, dije, para los 50 me voy a regalar correr la maratón la de Berlín. Y muchos amigos, como vos y gente que he ido conociendo en este ambiente fantástico, me dijeron, Dani, la primera, hace Buenos Aires. Bueno, acepté y me convencieron. Y hace un mes, la gente, los amigos de Adidas, me llamaron y me dijeron, Daniel, queremos que corras la maratón de Berlín y que la escribas y que la cuentes y que cuentes la experiencia, y dije, bueno, esto es una señal. También fue una señal que me lesionara como para aprender, aceptar los consejos de los que más saben, que yo no soy de los que más saben. Bienvenido al club. Y bueno, todo junto se dio para que fuera de este modo. Así que creo que así lo voy a tomar. Primero, como agradecimiento por sentirme de verdad un privilegiado de tener, que me den estas oportunidades. Y segundo, como aprendizaje. Y tercero, lo que hago siempre cuando corro, que es disfrutar. O sea, hemos compartido muchos domingos, muy temprano en la mañana. Muchos domingos. Ver mucha gente que vuelve de bailar, de salir y nosotros encontrarnos a llegar y sabemos que es un momento de gran disfrute. De gran disfrute. Y bueno, creo que eso es llevarlo al máximo nivel. Exactamente. Disfrutarlo así, con amigos. Ese es el running, es correr y mucho más. Sí. Gracias por las palabras y aventura. ¿Arrancamos traigo en algún momento? No, todavía no. No, no, no. Por ahora sigo con lo humano. Te voy a llevar, ¿eh? Sí, yo sé que todo el mundo termina derivando. Despacito, despacito y por las piedras. Última pregunta. Sí. ¿Por qué corres? Porque me hace muy bien. Como escribí en la primera edición de La Nación Corre, es correr a la felicidad. O sea, y no es que la vas buscando, sino en el momento que corres te das cuenta. Me sirve personalmente. Cuando tengo problemas salgo a correr y me siento mejor. Cuando estoy bien salgo a correr y me siento todavía mejor. Cuando tengo alguna nota trabada en la cabeza que no me sale salgo a correr y se destraba. Y bueno, a los 50 años sentirse plenamente activo, saludable. Creo que es más que suficiente razón para decir por qué corres. Gracias, Dani. Un gusto, soy tú, como siempre. Gracias, Dani.